A Taxi este lunes 15.30 por Telefe, él es parte de esta gran novela. Tenemos presentación de la novela y ya lo hablamos con el señor Tomás Foncha. ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¿No estás sola acá? Sí que estoy sola, sí que estoy sola. ¿No escuchaste lo que dijo? Me dijo que no me quiere más, me dijo que no quiere volver a estar conmigo. ¡Soy una cornuda, ¿entendés? Loco, acá la tenés que largar. No creí que se va a poner así, perdóname. Sí, me puso. Sí, me he toqué a la clínica. ¡Andá, andá, andá! Yo me ocupo, qué sé yo, te curo. No, no, ya está, la trate mal, me quedo. Digo, no hay nadie, querés que me quede para, digo, no dejarte sola. ¡Guau, qué responsable, ¿no? Nunca tuve un padre y no lo necesito ahora. No, padre no, no, no un padre, digo, como copado, re buena onda que soy para que estés bien vos. Yo no sé, que sos re copado, perdóname, perdóname. Lo de recién fue un papelón. No, no tenía nada que ver con vos. No, 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 le pude pasar a cualquiera, o sea, las veces que a mí me, si te contás, lo que vos tenés que hacer ahora es, nada, pensar en otra cosa, espejar la mente, ¿viste? Darle para adelante. Yo sería la típica Susanita moderna, ¿entendés? Lo típico que quieren todas las mujeres, una familia, un marido, con mi casa grande, el parque, los perros, muchos hijos, una familia como nunca tuve. Dios, digo, yo te miro y así, a priori, no me parece que seas ese tipo de mira, ¿no? Como esto de vestido blanco, labrador, poco cerebro, me parece que, no sé. Yo me casaría, ya. ¿Ah, sí? Sí, con Diego, mañana, no hoy, ni espero mañana. Claro, ya. Bienvenido a Argentina, Tomás, Tomás Fonsi. ¿Qué decís la Tomás, por favor? Él es sexy, él es atrevido, él es actor. Todo lo que hace, lo hace bien. Tiene su banda, Mono Tremendo. Te dedico a la banda, ¿no? Con la banda, eh... Sí, o más o menos, el Mono Tremendo. Siempre fue, cuando tengo más tiempo para dedicarle, le dedico, ahora no. Teatro, la tele, vamos a hablar de todo, tras la pausa. Quiero ver de qué se trae este personaje. Pausa, pausa. El señor Tomás Fonsi, Tomás, un placer tenerte, ¿eh? Siempre, siempre. Queremos que arranque ya este taxi, contanos alguito de tu personaje. Y mi personaje es un dueño de un bar, muy cosmopolita, él y el bar. Sí. Un bar de Palermo, con mucha onda. Muy bien, hay rúcula. Mucha rúcula. Hay mojito. Se llama Barcelona. Ah, muy bien. Me gusta. Porque el pibe anduvo por allá y se trajo unas ideas. Perfecto, me gusta mucho. Y me imagino que cautivarás a todas las chicas. A todas. A todas. A todas. Ah, bien. Sí, sí, sí. Estamos complicados. Porque hay muchos bombones en la tira, digo, mucho personal masculino y femenino. Tiene uno que me da la sensación, por lo que vi, que es Micaela Vázquez, que en realidad, por lo que sabemos ya, sale con el personaje de Nico Riera, está muy enamorado, pero me parece que él va a entrar ahí a tratar de quitar el amor. A ser el tercero en discordia. Como quien no quiere la cosa igual, ¿viste? Mira, te comete un poquito de rúcula. Es más fuerte que vos, negro. Sí, sí, sí. Muy bien. Así que estoy muy contento. Estamos pasando bien. Te gusta. Te gusta tener la dinámica de una tira, de una novela. Me encanta. La pasás bien. El ritmo ese tan vertiginoso hace que un poco también uno se tenga que hacer cargo de, por supuesto que están los libros y está una línea de lo que hay que hacer, pero al estar todos los días así, meter capítulos y capítulos, uno empieza a hacerse cargo de su propio personaje, de la historia. ¿Y cómo fue dedicarse a la actuación, bueno, vos y tu hermana, que son dos muy buenos actores, con una familia de abogados? Porque estás rodeado de abogados en tu familia. Sí, bueno, mi abuela siempre dice que es profesora de declamación. ¡Por favor! ¡Los ravioles! Claro, tal cual, tal cual. Entonces nos hace recitar en todas las reuniones familiares. ¿Es la que cumpleaños hace poquito? Tal cual. Hace unos cuatro días por ahí que Dolores estuvo en la Argentina, no solamente para verlo, sino para el festejo. Una muy buena hermana. Tiene un vínculo lindo. Le cayó de sorpresa, sí, estuvo muy bien. ¿Dónde está Dolores Insaladora? ¿En Los Ángeles? Eh, está de viaje en este momento, pero... Ah, perdón, a ella le gusta todo lo internacional. Ah, eso es lo que te va a preguntar. Si conoce a Kim Cardenas. Bueno, perdón, pero tiene un cuñado que triunfa en Hollywood, que son todas las alfombras rojas, claro. Pero el mundo es muy pequeño, es todo lo mismo. Todos te preguntan, yo te rompe un poco los huevos aquí. Y a él, no, nada. Ah, pero a él es buena onda. Sí, con pago, con pago. Buena onda, re. Muy bien. ¿Te gusta para tu hermana? Sí, sí. ¿O te ha caído algún plomo así de si subo y este? Eh, bueno. ¿Te ha pasado eso? Pero tu hermana es hermosa. Yo en realidad peco de confiar en la elección de Dolores. Ah, pero... Pero en realidad en definitiva es el problema de ella. Claro, es el problema de quién elige, es el problema absolutamente... Conmigo suelen ser buena onda, viste, el hermano de la novia siempre. Siempre. Como yo lo soy con mi tuya. Y ella es copada con... Bueno, ahora vos estás en pareja hace bastante, pero... Tenés una hija de tres años y medio. Tengo una hija. Sí, ha formado una familia muy hermosa. Pero fue... ¿Te la hizo complicada con las mujeres que traías o no? No, no, no. ¿Te quieres sacar a veces como seria? Eh, no, no, no. Es complicado el hecho en sí, a lo mejor. Pero, digo, tampoco mi hermana es una mina muy sencilla, digo, o muy fácil. Ah, claro. Es temperamental. Mi mujer tampoco. Claro. Con lo cual... O sea, que estás rodeado de mujeres jodidas. Sí, tal cual. Pero bien, las amo, las amo. Sí, obvio, te gusta. Si no fuera así, yo soy un poco hijo del rigor, me doy cuenta. Sí. Si no fuera así, estaría... Por lo que estuve leyendo, o sea, tu mamá es fan tuya, tu abuela, o sea, que hay un matriarcado. Es como que la figura de la mujer tiene mucho protagonismo. Mucho, sí, sí. No, más que tu papá que dice... Como viene la cosa, yo voy a tener tres hijas mujeres. ¿Tenés ganas de agrandar la familia? Tengo ganas de... Tenemos ganas, sí. De tener otro bebito. Ganas de que Violeta tenga una hermana. Otro bebito. Hermana. Sí. ¿Sos muy bueno haciendo qué cosas? Dirías que sos muy bueno. ¿Sos más bueno cantando? ¿Tenés tu banda? ¿O sos más bueno actuando? Pescando. Pescando. Soy muy buen pescador. Ah, perdón, perdón. A pendad. Soy muy buen pescador. No sé que soy... Ni que soy peor tampoco. ¿En qué te gustas más? Por ejemplo, ¿te gusta verte? ¿Te gusta ver las cosas que hacés? No, 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 no. ¿Y de las cosas que hiciste, qué te seduce más? Verte más. Que yo en Sabrina Lab, en Paco. Sí, por ahí películas. En verano 98. Costumes argentinas. Cada tanto tengo esos ataques que me voy al YouTube. Porque en la internet está todo. Está bueno, está todo. Está todo. Y cada tanto me pego unos chascos terribles. Pero hay cosas que digo, a mí, ¿qué espíritu tenía eso? Más allá de que me dijeron que cuando fuiste al casting de verano dijiste, yo me voy, esto no es para mí. Claro, no, la pasé muy mal y me fui. ¿Qué te hicieron hacer? Y me escapé. Nada, nada complicado. Pero estudiar una letra que nunca aprendí. Y cuando terminé dije, bueno, gracias, me voy. No, no, quedate que lo vas a hacer otra vez. Y me fui igual. Y después chapaste como el loco durante todo el año. Todo el año van 16 años contando. Amor, tenías 16 años. ¿Cómo es esta cosa? Yo veo los fenómenos ahora de Aliados. Bueno, Teen Angel, ¿cómo es el fenómeno este de ser famoso, exitoso de muy pendejo? De muy chiquito, sí. Mirá, yo en realidad empecé, cuando empecé, iba al colegio, terminaba, me iba a grabar, terminaba a las 11, yo soy de Adrogue, Zona Sur, iba al colegio en Temperley. Medio que no vivía, estaba en el colegio al estudio, al estudio a casa y así. Después empezó a venir como el producto de eso. Cuando empecé a estar un poco más grande, ya terminé el secundario y a tener más autonomía e independencia. ¿Lo recomendás? ¿Eso fue bueno? Yo no me arrepiento de nada de lo que hice, lo volvería a hacer. Si mañana el día de mañana, por ejemplo, viene tu hija y te lo pide, y tiene ganas de incursionar desde pequeña. Voy a ser aliado 5, te dice, Monele. Siempre que cuando sea una decisión de ella, no hay ningún problema. Yo por lo menos, por lo pronto, elijo protegerla de esto, que toma sus propias decisiones después. Por ahí ver apuntaba si hay un riesgo, que te agarre a los 16 años, que te marie un poco, te abren los VIP, ganas plata. A mí me ha pasado, yo he tenido momentos más nublados. Como con gracia está todo bien. Pero sí, el hecho de haber empezado a trabajar, más allá de que sea esto, entrar en un ámbito laboral con gente grande que labura hace mil años, con el mundo... Sí, es mucha información también, se te abre otra historia. Y fue lo más apasionante que me pasó en ese momento. ¿Y hubo algún mal momento? ¿Algún momento que dijiste, no sé, me estoy por ir a carajo, qué sé yo, me creo mil? Crecí como 20 centímetros. ¿Hubo un momento? Claro. ¿Me ven alto? Hubo un momento en el que hubo una pequeña intervención de mis amigos. Ah, muy bien. Se va a dar. Momento de locura, decir, paro con poquito. Claro. Porque te creías mil. Sí. Sí, poné. O no le das la bola. Claro, estaba un poco nublado. ¿Fue en verano 98? Fue todavía, sí. ¿Y cómo fue? ¿Te convocaron todos en una reunión? Te dijeron, escúchame, boludito. Acordaste de cómo era. Exactamente era una sala inocente y terminaron en una charla. ¿Y te la mancaste? ¿Te fuiste enojado? Me fui enojado. Estos que se pierdan son invidiosos, resentidos. ¿Tus amigos siguen siendo los mismos de siempre? ¿De Temperley, de Adrogé, de Zona Sur? Algunos sí, otros no tanto. ¿De la Sá o no? ¿Seguís teniendo fanatismo por los autos? Siempre. ¿Tenés ese auto así en ti? No, ya no. No, ya no, lo cambiaste. Tenías un auto que lo tuneaba, así que no sé qué le hacía. Tenía una Coupé del año 80. Sí. Lancia. Lancia. Había que conseguir repuesto de eso. Divina, no, era... Bueno, no importa. Pero sí, muy tallerista. Ah, ok. Después lo tuvo mi hermano y no me quiso mucho en esa época. No. Me encajaste. Pero era divina, tenía toda la onda. Y vamos ahora al teatro, que estás haciendo un éxito. Todos hablan maravillas de este, ¿cómo se llama? Y un día Nico se fue. Un día Nico se fue. Junto a Waltercito Quiroz, que es un amor, una obra de Osvaldo Bazán, con música... De Ale Sergi, dirigida por Ricky Pasco. Estás contento. Un elenco de comedia musical increíble. Estoy feliz. Una historia de amor, ¿no? Entre dos hombres. Total. Y una, algo que vos no habías transitado, ¿no? Una comedia musical. O una historia de amor entre dos hombres. No, también. No, eso sí, había transitado. En la ficción, claramente. Pero comedia musical, ¿no? No, nunca, nunca. ¿Por qué decir sí a este desafío? No sé. Porque me lo propuso Ricky. Digo, estaban un poco todas las patas dadas. Esto, ¿no? Osvaldo, el guión está buenísimo. El que lo dirija Ricky, la música de Ale Sergi. La verdad que era... Y esto, ¿no? Las ansias de los desafíos. Sí, claro. Que uno, yo todo el tiempo digo, ¿quién me mandan a mí? ¿Quién me mandan a mí? Hasta que salgo de la función y digo... Y te gusta. Sí. Bueno, Walter es muy amigo de tu hermana. Digo, es un nuevo... También para poder trabajar. Con Walter nos conocemos hace muchos años. Nunca habíamos trabajado. Ah, ¿no? Mirá, yo pensé que sí. No, no. Y estoy feliz y agradecido a Walter. ¿Y cómo es chaparse a Walter? Y no cambia mucho que con una chica, digo, en una sesión, ¿no? En una escena. No, la verdad que no. Es la primera vez que haces una cosa... ¿Una cosa así? Beso, beso, me parece que sí. Sí. Creo que sí. No te acordarías. Que no es una escena ella. O sea, es todos los días, es consecutivo en el teatro. Claro. ¿Verdad que es? Claro. Cambia un poquito. Empezamos todos los días. Cambia... Arrancó como de nuevo. No, pero la verdad que es... En un punto era el menor de los desafíos. Sí, sí. Era mucho más problemático para mí cantar y bailar que la historia en sí. De hecho, la historia es genial. El humor, la ironía, tiene... Sí, habla básicamente más allá de la... No tiene que ver con un amor homosexual, sino con el abandono. No tiene que ver con el desamor. Es una historia en la que podemos sentarnos y identificarnos todos. ¿Te han dejado alguna vez? ¿Te han dejado? ¿Te han abandonado? Me han dejado alguna vez. ¿Sí? Sí, sí. Se ha terminado sin que yo quisiera. ¿Vos dejaste llorando nada? No, no. Siempre... Me divierte más que lo hayan dejado a él. Sí. Claro, porque es como el exterior. Claro. Y ahí como sos, sos oscuro, bajás persianas, llorás. Bueno, un poco Osvaldo Bazán cuenta eso, ¿no? Que él estuvo dos años llorando a la mañana y a la noche. Y yo he tenido algún proceso similar. Por ahí no tan largo. Para mí fue un año. ¿Una chica que conozcamos? No, no necesariamente. No, no necesariamente. No, Juanita no fue... No. No, digo no. Yo no me acordaba. Juanita Viale fue tu nombre, no me acordaba. Hace como 10 años, ¿no? Con Juanita hace como 10 años salieron. 2004. 2004. ¿La conociste a Mirta en esa situación de... Sí, claro, sí. O sea, eras parte del clan Tiner. No, no. ¡Qué horror! ¡Qué horror! No, no. ¿Viajaste a Miami con Marcela? Tampoco, tampoco, tampoco. No. Se puso... No, se me acuerdo de un par de... Ay, contala, te lo más divertido. ¡Calmate! No, hubo una fiesta una vez, una reunión que yo vi, venía muy cansado y me quedé dormido en un sillón. ¿En la casa de Mirta o de Marcela? De Marcela. De Marcela. Ah, no. Y no, me desperté de más. ¿Que chingaste ahí dormido? Sí, sí. ¿Y tú no fuiste a las fiestas? Fue como un acto de... ¿Y quién te despertó? No sé, pero se cuenta que la señora me... ¡No! Y decía, Fonzi. ¡Fonzi decía! Niño Fonzi. Niño Fonzi estaba... ¡Deja de joder! Así. Se había ido. ¡Qué buenísimo! Muy bien. Sí, eso. Pero bueno, volvamos a... Sí, volvamos a... Pero estabas ahí practicando ya tu papel del dueño del bar, estabas en pedido un poco cometeado o más bien cansado. Un poco cansado. Sí, cansado y la situación no ayudó. Hay situaciones que ayudan y otras que... No, y a veces viste que el cuerpo solo te sale en tu rescate y... Se protege, se protege. Bueno, les recomendamos ver entonces la obra que es fantástica. Decir, ¿cuándo te vemos? Estamos en la usina del arte, jueves, viernes y sábados. Dos funciones los sábados. Y un día ni cómo se fue. Y un día ni cómo se fue. Vale la pena. Y este lunes arranca Taxi. Arranca. Sé que también estaremos ahí 15.30 firme. ¡Te aplauso para el señor Tomá Fonzi! ¡Es a Walter Girón también!